Sin duda alguna nos han dejado con la boca abierta, y es que en diciembre de 2022 llegará lo nuevo del creador de Dead Space, un survival horror que promete llevar más allá las virtudes de la obra de Mysterial Games. Y sí, en este vídeo de banda los contaremos todo lo que sabemos, así que preparaos para conocer un poco más de Callisto Protocol. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar, y si estáis listos, ¡vamos allá! Casi una década ha pasado desde que llegó a las tiendas de Dead Space 3, ya que el título no fue del gusto de todos los fans de una saga que revolucionó el estancado género del survival horror. Y excepto algunas entregas como Resident Evil nuevas y remakes de anteriores títulos, no hemos tenido superproducciones de este tipo en un puñado de años. Y fijaos como son las cosas que en poco más de un trimestre vamos a tener tres, Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake y el título que nos ocupa en este avance. The Callisto Protocol no oculta de ninguna manera su parecido con Dead Space. Recoge la fórmula de la saga de Vistral Games y la amplía en distintos frentes. Historia, combate, ambientación... El artífice es Glenn Soffield, el creador de la aventura de terror quien lleva la batuta en Striking Distance Studios, con avances que vimos en el State of Play de junio. 300 años en el futuro y en la piel de Jacob Lee, un piloto de barco de carga que sobre el papel no tiene habilidades para el combate, los jugadores tendrán que escapar de la prisión de máxima seguridad Black Iron, ubicada en la luna muerta de Júpiter, Callisto. Aquí los necromorfos se sustituyen por Bioface. Los presos han comenzado a transformarse sin explicación alguna en estas criaturas horripilantes que han causado el caos en la cárcel. Además de sobrevivir, Lee también tendrá que descubrir los secretos de la compañía United Júpiter conforme avanza por esta aventura de terror centrada en la narrativa que nos llevará no solo por la prisión, algo que nos ha recordado al tono de los juegos de Riddick, sino también por la superficie y las profundidades del astro. El equipo de desarrollo tiene la intención de establecer un nuevo nivel para el entretenimiento de terror interactivo. Son declaraciones ambiciosas, pero lo que se sabe hasta el momento suena prometedor. Soffield y el resto de creativos de Striking Distance Studios dicen haber diseñado el título mediante el concepto de ingeniería del horror. Es decir, han pasado mucho tiempo estudiando la tensión y puliendo su implementación en el juego, de modo que el ritmo de la aventura no nos acostumbre al mismo estilo de sustos una y otra vez. Pero más allá de sobresaltos, el propio diseño de estos Biofaces será muy inquietante. Son monstruos repletos de dientes, con deformaciones de todo tipo, aunque el parecido con los necromorfos es clarísimo. Los desarrolladores han llevado el concepto más allá estudiando animales reales inquietantes, revisando escenas de crímenes atroces e incluso observando cómo la carne se descompone por el impacto de las balas. A quienes les guste el body horror, están de enhorabuena. Los valores de superproducción se dejan ver nada más mirar el casting. El protagonista, Jacob, está interpretado por Jaws Duhamel y su misteriosa compañera de prisión tendrá la cara y la voz de Karen Fukuhara. El sistema de combate de The Callisto Protocol irá más allá de muchas cosas vistas anteriormente. Glenn Schofield nos explica en una entrevista que el combate cuerpo a cuerpo y los disparos compartirán importancia y apunta a que las esquivas y el uso de un arma gravitatoria serán fundamentales. Y es que hay que nombrar sí o sí al GRP o GRIP, un arma de gravedad que usaban los guardias de la prisión para controlar a la población de la cárcel. Permite agarrar a los enemigos y a los objetos del mundo y lanzarlos. Si Jacob se queda sin munición, puede agarrar a una criatura y atraerla para un ataque cuerpo a cuerpo. Si está rodeado, puede agarrar a una criatura y lanzarla para poder respirar. Y por cierto, sobre los enemigos, el director aún no ha entrado en detalles si habrá jefes finales o cuántos tipos distintos existirán. Pero sí, ha expresado que habrá que usar de manera muy inteligente las habilidades del protagonista para sobrevivir. Y no lo van a poner nada fácil. Estamos deseando ver esas magníficas ejecuciones dignas de un Mortal Kombat. Ya sabéis a lo que me refiero. Lo visto hasta el momento da pie a que sea un estilo artístico muy similar al de Dead Space. Habrá que recorrer pasillos angostos, salas estrechas con maquinaria inquietante, túneles de mantenimiento medio inundados. Han prestado especial atención a la iluminación, no solo para crear terroríficos juegos de sombras, sino también afectando a lo jugable. Los detalles técnicos llegan hasta tal punto de que cuando Jacob se pone el traje espacial para explorar la superficie de Kalisto, el casco del mismo se llena de vao con la respiración del protagonista de manera similar al efecto de condensación que tenía Metroid Prime. ¡Qué recuerdos! Cuando se anunció de Kalisto Protocol parecía poco más que una copia de Dead Space, pero ahora habrá que esperar hasta el 2 de diciembre para comprobar si todos los elementos conjugan correctamente para ofrecernos un título a la altura de la obra de Visceral Games. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué sensación os da esta nueva obra que se acerca. ¿Estará a la altura de las expectativas? ¡Os leemos siempre! Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!